de bravo.com Yo, yeah, aquí voy Soy homófobo, no aguanto batidois El problema del globo no es el dinero Es la hiperpoblación, hiper Ven tirada por la polución, es juzgo y no Tienen coartada Con Juan Le me pongo en acción Aprieto por sección, hasta el todo nada Contra cinco cantan bingo Uno solo no lanza ni la mirada Hay de fumar hierba con mezcla Llegan marejadas con alcohol a las manos Me desvié del camino, de la manada A la final y va bañada pa' los chanos He perdido volumen con los años peor Perdí a mi madre y lo extraño Es que la extraño si no voy de vuelo En el duelo el consuelo De un desgraciado pero agradecido Pasando la semana como festivo Y el fin de si eso con buen grado El año si tal sale de agrado Aunque dudo, no es lo mismo El respeto y el saludo Calculo el dinero pa'l lucro El tiempo pa'l sepulcro Y veo como disto por rotundo del ganado También me bautizaron como el rey de la constancia Puro estilo cien por cien Medio kilo de elegancia Esencia primo Ya pierdo la paciencia Me quedo como un vivo De ti siento la distancia Después de un par de fiendes Esto me ha quedado claro Lo vuestros hace fines Lo guicharos a disparos No paro por tu barrio Porque me da puto asco Haciéndolo fresco Tu ídolo en los cascos Es que me cago en la puta Que jodida mala suerte No puedo estar sin verte Mucho menos sin tocarte Pura droga sin corte Esto me hace más fuerte No me van a coger hasta que vuelva a besarte No puedo quitar de en medio Con muy poco no lo veis BNG les reventaba Haciendo fris con 16 Estos crean ZV Es bobo por si no lo sabes Haciendo un BMW O vomitando en portanes Pedros descomunales Haciendo el hijo perra Tilla tu puta envidia Que se os trague la tierra Que no puedo parar De pensar en esa farsa Que te quitan ilusiones Por dinero como el Barça Voy chino, fino, sino No sé qué hacer Mato a las ex Como un cáncer a quien quiere Y quien no Se subiría a esta burra Por eso tanta zorra Por eso tanta burra Darla el fin Unas patrullas Pa' que corran 2011 De jarto material se trata No somos unos chanos Ni unas ratas No somos chanos 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 Gracias.